Y viene de rojo y a la de rojo No, no, no Señoras y señores, la mujer más sexy Cuando ella nació, el doctor le dio la nalgada Y en lugar de llorar le hizo ¡Ay! Aquí está, Yuli Castillo Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda, por eso te ves buena ¡Báilale, Yuli! ¡Súbete! Uno me neve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se le cuenta de un brinquito Sigue así hasta que salga en el sol ¿Por qué hoy no bailas Colombia con la gente que está allá? ¿Te está esperando, por favor? ¡Sí, que va! ¡Sí, que va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Con todos, con todos! ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Ya se que huele! ¡Ah! ¡Yo tampoco! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vamos, vamos! ¡Ah!